Y llegaste a extremos como este, como a hacer una marcha que se salió de control para defender a las señoritas teiboleras extranjeras para que no las deportaran a su hijo. Hicimos una investigación de que te rentaban niños para que pidieras dinero, por ejemplo, y al día siguiente dos patrullas en mi casa me golpearon varias veces en mi vida fuera de cámara, o sea, de que me burlaba de los zapatos de algún compañero y me agarraban a golpes. Hubo otros países que sí estuve más tiempo en la cárcel. ¿Como cuáles y por qué? Pues el peor fue Cuba.